hola que tal amigos familia que nos están ahí sintonizando a través de vida atlanta bienvenidos a la supertienda de james 40 short en ese momento me encuentro con mi amigo Kenneth que nos va a estar enseñando todos los modelos los diseños el mueble que usted necesita lo encuentra aquí en Jane Furniture vamos Kenneth buenas tardes acompáñenos vamos a mostrarle un poquito de lo que estamos haciendo aquí para la comunidad hispana recuerde que nosotros somos la tienda hispana donde usted puede venir a morar su casa tenemos muchas cosas mucho inventario acabamos de expandernos en en el mercado conseguimos una bodega nueva donde si usted compra esto entregamos hoy y nuestro inventario se ha expandido esto es una supertienda donde usted va a encontrar juegos de sala juegos de comedor camas colchones todo lo que usted necesita para mueblar su casa lo encuentra en la supertienda de Jane Furniture vamos a mostrarle un poquito al público cuáles son los especiales que tenemos en el día de hoy cuáles son los estilos y cuáles son los diseños que antes que contan sólo 49 dólares verdad que la manera más fácil para todos nosotros es hacer cosas en crédito entonces por ejemplo si se queremos dar su casa y no tiene el 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 capital para hacer un solo bueno eso puede variar en pagos digamos eh sólo paga 50 dólares de pago inicial y se puede ver las cosas y pagando poco a poco ¿me revisan el crédito? no no se basa más en ingresos entonces el ingreso es su crédito o sea que con 49 dólares que yo traiga en la bolsa ustedes me pueden ayudar a conseguir el mueble que yo quiero claro que si así es o sea cualquier persona ahorita Karina si por ejemplo no tuviera una cama exacto ningún comedor ella viene con 49 dólares y se lo lleva se lo lleva así es así de fácil así de fácil y lo llevan hasta su casa tenemos entrega a domicilio donde usted puede llevar si quiere nosotros pueden entregarse a su casa y la armamos y hacemos todo el servicio completo o también si se nos quiere que nos entreguemos se puede pasar por la mercancía así de fácil bueno empezamos con el teléfono 770-447-0336 770-447-0336 ahora si muéstrame los diseños por favor ¿por dónde empezamos? entonces si quiere comenzamos con esta recámara hay mucha gente que le gusta recámara sólidas firmes entonces este programa de la... yo me voy a sentar la voy a probar porque me encanta entonces esta vista es una especie de 1439 pero claro se está pagando esta es una recámara de cuántas piezas? 4 piezas lo que incluye es el tocador, su espejo, el marco de la cama en Queen y la mesita de noche esta recámara ¿cuánto puede costar? sale en 1499 y en este momento está en ese precio? en ese precio si claro solamente con 49 dólares de enganche 49 dólares que usted tenga en el bolsillo esta recámara de 4 piezas ¿este qué es? es un buró ¿no? si, es un buró alto que lo puede usar para la persona que es una familia grande que tiene muchas cosas, mucha ropa digamos entonces no puede usar lámpara esta es, bueno nosotros le llamamos peinadora en Colombia no sé cómo le llaman ustedes y la mesita de noche ¿no? como le llaman ustedes la mesita de noche ¿viene con la lámpara? la lámpara por la parte pero tenemos buenos especiales en lámparas que comienzan de 59 para arriba entonces dijiste 1499 esta recámara con 49 dólares de enganche marcando al 774-470-336 ¿qué tipo de material utilizan para esta recámara? ese le dicen venir que es un material fuerte a las personas que le gusta, bueno mejor dicho si usted quiere invertir algo bueno tenemos las cosas para usar es lo mejor bueno ¿tiene garantía? claro que sí, tiene garantizado por el proveedor dice Isabel si por favor después que tenemos con las camas si podemos mostrar los juegos de sala claro que sí entonces está acá tenemos varios vestidos y la persona que le gusta algo moderno esto nos acaba de llegar, algo diferente, este ahorita está en 2499 las 5 piezas que eso va a incluir las 4 piezas y la carpeta por el precio vale 2 mil, este de 5 piezas cuesta 2,499 no mire este precio, solamente mire que vale 49 dólares con 49 dólares de enganche que usted venga aquí a Mueblería James usted se lo puede llevar hoy mismo, están en remate ese precio está muy difícil ¿quién le dice a una persona que si está en Tampa que si pueden hacerle una compra de esa Tampa? si bueno, si la persona quiere comprar de Tampa, sale más fácil que lo recoja porque sale más económico si nosotros lo enviamos un poquito más tarde ¿ese también tiene servicio a domicilio si una persona lo compra en otro estado? sí, sí, claro que sí, nosotros tenemos una persona que lo puede hacer de servicio solamente que el cobro se avance un poquito más alto entonces es más recomendable que el cliente lo venga a recoger para que sea más económico los precios son inalcanzables ¿cuál es el teléfono Karina? inalcanzables, solamente el teléfono es 770-447-0336 770-447-0336 este rojo te gustó, ¿te gustó verdad? este rojo me encantó, sí, porque es un estilo de modelo es diferente a ver, pruébalo, 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 pruébalo cuéntanos tu experiencia de Muele el Lazy Boy, ¿cuál es el Lazy Boy? este es, este es entonces de acá tiene una ¿y aquí yo me subo a los pies? claramente sí ¿para ver una movie? a ver, sí, para ver una movie yo soy amante de la... ayúdale Kenner, ¿por qué? ah, ya es que está, es que la tecnología me... espera ahí ay, Dios mío, señor ya no necesito esposo entonces esto, este se hace así y estos dos, y estos dos ¿a todos? todos, sí de tres piezas, $1,499 con tan solo $49 de enganche en el día de hoy podría ser suyo marcando el 770-447-0336 ¿te gustó, no? ya te vas a sentar en el equipo como para ver una película está buenísimo, ¿no? está buenísimo, sí ok, ¿qué otro? ¿qué otro juego de juego? ahora, tenemos este juego de juego que está en $1399 está más económico todavía y este es para personas que no tienen mucho espacio en su casa y quieren algo espacioso está este este también es Lazy Boy, ¿no? así es este es donde usted puede poner el agua tiene los compartimientos para que ponga el agua para que ponga la soda ah, mira, aquí también puede guardar los controles para que no se le pierda este, ¿qué material es? este es entre piel y tela es algo diferente que a la gente le ha gustado simplemente porque es más fácil limpiar entonces, ya sé que nosotros en la familia hispana tenemos hijos entonces, color adecuado ah, también se alza, mira también también, sí cuidado con la mesa porque ah, mira, mira, mira mira, mira ah, pero es como eléctrico o que es? no, sí, es eléctrico tú lo gradúas donde tú quieres sí, sí, sí yo lo gradúo a ver mira, y ahora se vuelve nuevamente regresa chévere está muy preso, ¿eh? sí los colores ¿qué colores? ahorita estamos trabajando con el color café ¿es color negro? no tenemos el color negro pero sí tenemos opción de color negro en otra gente que tenemos eso es otra cosa si yo veo un pueblo que me gusta y no está aquí en la tienda ¿usted lo puede pedir? claro, que sí le podemos ordenar si usted ve algo en el sitio web que le gustó solo traiga la foto entonces ahí vamos a conseguir 446-770 447-0336 es el teléfono de la super tienda de Jane Furniture 770-447-0336 ¿seguimos mostrando las salas? aquí tenemos comedores dos comedores que a nosotros han sido bien este es comedor de 6 piezas ¿está hecho en qué material? ese es los que está arriba y las sillas son de piel algo diferente ¿se puede ampliar la mesa? sí, bueno, está ampliada pero si es el que más pequeña solamente de aquí se reduce ok, perfecto ¿cuánto cuesta este? este está ahorita en promoción en 1299 con las 6 sillas ¿podemos levantar la silla y mostrarle la parte de abajo? claro que sí la clase de material esto tiene garantía sí, tiene garantía y lo bueno de estas sillas es que son todas soldadas entonces por ejemplo si usted cree que el peso va a ser un problema no se preocupe que estas vienen soldadas y también con su garantía cada proveedor tiene su garantía ok ya lo saben este es el material es un material bueno es una mesa que la puedes ampliar si llega más invitado la pueden ampliar y pueden utilizarla para toda la familia cuéntale cómo está localizado James Fonetor Kenneth estamos tenemos dos localidades estamos aquí en Rock Cross en frente de Papa John's Pizza sobre la Jimmy Carter y tenemos otro lugar en Santa Fe Mall que está en Duluth entonces si a usted le queda más cerca allá el teléfono de la tienda de Duluth es 770-495-5855 ese me encanta porque se ve todo fancy color blanco así como está bonito usted tiene apartamento de soltero apartamento de soltero soltera requiere a la novia y la impresione para que la lleve y la impresione para que la lleve y la impresione y se case no se queda soltero es una mesa de matrimonio esa es pre-matrimonio exactamente pre-matrimonio este es de 6 piezas también hermoso color blanco que otros colores tiene color café oscuro y gris oscuro entonces la gente que quiera un color más oscuro también tiene el servicio a misiles ustedes también lo llevan a la casa de la persona y tan solo 49 dólares si a la gente le gustó este comedor viene hoy y da tan solo 49 dólares y se lleva al comedor la sala la cama hasta la televisión hasta todo hasta la televisión la modelo no ok seguimos que más nos quieren mostrar esta bonita esta es familia esta familia y no está muy cara está el 949 también está con las 6 sillas a mi igual en pagos pues el dinero es el pago inicial puede ser suyo bien fácil mire y también tiene para ti a la mesa a mi me gusta esta más que todo el precio está buenísimo el precio el precio está wow 949 dólares le repito el teléfono 770-447-0336 770-447-0336 seguimos el recorrido entonces tenemos más acá atrás esto también está bonita está como rústica que es el estilo vintage que es lo que se está utilizando en este momento entonces sí tenemos muchas cosas para todos de madera no esto es de madera estamos en vivo de Steve James Furniture la moellería de los hispanos señores te llevas todo lo que tú vas aquí por tan solo 49 dólares y también hacemos cuadros también las personas que les gusta decoración de cuadros tenemos una amplia selección si usted tiene su casa y quiere decorarla tenemos cuadros lámparas carpetas donde se puede seleccionar muchas cosas mira los cuadros que lindo como para un comedor una pared en un comedor tienen bodegones también tienen bodegones ok este es juego de sala este juego de sala está bonito es el que le comentaba que viene en color negro el Poder Café ahorita está en promoción en 1299 aparte de este que se puede alquinar también se baja para ponerlo basado también tiene el Easy Boy también tiene Easy Boy si oh mira 1299 pero puede ser suyo en el día de hoy con tan solo 49 dólares de enganche solamente tiene que marcar decir que lo escuchó aquí en vida 1010 AM al 770 447 0336 770 447 0336 donde es que están ubicadas donde está esta supertía si ustedes conocen lo que es la sucursal de Jimmy Carter está más frente de Pollo Campero al otro lado de la calle al lado de Papa John's Pizza también al lado del Gran Hibachi el Gran Hibachi entonces la familia que le gusta ir al Hibachi el fin de semana estamos antes de llegar entonces podemos ir aquí primero después ir a comer exacto y ya muchas personas están esperando el reembolso de sus impuestos ya lo tienen ahí esta es la mejor inversión que usted puede hacer además ya llega también el día de las madres que mejor regalo que obsequiarle un juego de sala algo que ella le va a ayudar y le va a gustar muchísimo 770-447-0336 exactamente 770-447-0336 así es entonces a las personas que pedían salas no todas las salas son caras digamos que tenemos las salas 5.99 entonces tenemos precios para todos está bonita está bonita viene con los con los cojines así es mira mira que bonito a ver sentate que de diferentes colores me gusta me gusta la combinación vienen los cojinos vienen en cuero y vienen en si me gustan es que a mi me gusta personalmente me gustan los cojines duritos ok y me gusta mucho mira esta esta sencilla pero esta bonita esta acogedora 599 dólares eso no lo voy a encontrar en ningún lado así que venga si el mismo y marca el 770 4470336 770 4470336 hay personas que tienen ya de repente un colchón que está dañado por años ya tiene los nombres por fuera y no se deciden cambiarlo porque piensan que es muy caro vale miles y miles por ejemplo el colchón es la mejor inversión que usted va a hacer por ejemplo usted trabaja duro por su dinero entonces yo pienso en mi manera pensada tiene usted recama en la sala pero el colchón es más ideal para descansar para descansar entonces colchón nosotros tenemos garantías con colchones desde 15 a 10 años de garantía cada uno entonces son colchones ortopédicos son colchones ortopédicos entonces por ejemplo si usted le sale un daño con nuestros colchones no se preocupe nosotros fácilmente se los cambiamos y también con solo 40 dólares alguien puede venir se los puede llevar a casa y colchones ortopédicos comienzan desde 499 bueno vamos a mostrar los colchones que le parece ah si para los ortopédicos el ortopédico porque yo sufro dolor en la espalda entonces este colchón que no es muy caro entonces usted con 500 dólares se puede invertir y lo puede ir pagando poco a poco ¿está suave o está duro? no está apenas a mi no me gusta ni muy duro ni muy suave ortopédico este es ortopédico ¿cuánto cuesta este colchón? 499 499 499 499 ok y si vengo hoy mismo me lo puedo llevar así es tiene uno más duro más duro si tenemos tiene que tener uno más duro o sea le gusta más duro ok 770-447-0336 el teléfono de Jane Ponyshaw tenemos este colchón que no tiene nada es pura esponja ay mira pero está bonito y me gusta el color ¿cuántos años de garantía tiene esto? 10 años 10 años y este en Queenside sale en 699 cuidado si está duro ¿a ti te gusta duro? si a mi también me gusta que esté fuerte que esté compacto eso es pura esponja pura esponja sí pero no es el memory phone que se hunde sino que este la tecnología que usan es que cuando asentarse se sienta duro entonces se nivela el cuerpo pero tampoco el cuerpo se hunde ¿y te hace masajes y todo? no bueno se puede conseguir también tiene el equipo para eso si usted quiere un colchón que se haga masaje también tiene ese tipo ah si ese es el equipo wow pero este este viene en tamaño mas grande o solo si no viene tenemos en tamaño Food Queen y hasta King 799 es el precio original pero usted puede venir con 49 dólares de pago inicial puede ser suyo en el día de hoy un colchón ortopédico de Queen ¿no dijiste? Queen lo puede tener pero también están las literas para los niños si también tenemos literas entonces así como les decía tenemos carpetas tenemos literas entonces estas literas por ejemplo si tienen niños y quiere algo bueno para ellos tenemos literas de madera con gavetas y esta esta en promoción en 4.49 si colchones si colchones claro ahora si no quieren vestir mucho tenemos estas literas que cuestan 2.49 que tendencia puede separar al tiempo esta buena esta buena y los colchones ¿es que es? un Queen un full un full un full un full con 49 dólares de enganche marcando al 774-470336 774-470336 ¿qué más encontramos en estas superpiedras? aquí tenemos por la parte de acá tenemos esto oh esto es el juego para niños ok el niño va creciendo poco a poco y ellos quieren una de cámara para ellos solos entonces tenemos estos dos de niños este está en 599 el set que es el marco de la cama su tocador su espejo y su mesa en 8 con para niños el diseño es en cuero la cama viene todo el set de 3 piezas a 599 mira si usted ya quiere que su niño salga de cuarto suyo y lo quiere ya separar y yo creo que hay una especial que no se va a encontrar en ningún lado que es con tan solo 49 dólares usted se puede llevar todo lo que usted quiera así que estamos aquí ahorita mismo en James Furniture en la Jimmy Carter es casi esquina con Sidenton Road y ahorita viene a dar el teléfono para más información claro que sí teléfono de 770 447-0336 y aquí lo va a atender mi amigo Kenneth ¿cuántos años lleva trabajando aquí en Kenneth? casi ya 7 años entonces tenemos tenemos un buen ¿cómo dice? una buena trayectoria una buena trayectoria experiencia pero es bueno oye a mí me atrae mucho eso todo lo que quedamos de ver los comedores la sala los colchones ortopédicos o sea la gente puede venir y de repente si tienes un colchón por mucho tiempo que ha estado malo puedes venir hoy con 49 dólares y cambiar tu descansar en esta noche una buena inversión que van a hacer con nosotros y es que una buena inversión es que tú trabajas todo el día porque no comprarte un colchón bueno que te va a dar descanso y con un super especial solo vienes con 40 dólares y solamente vienes con 49 dólares y ya es tuyo eso me encanta mira esto es como para para la princesa de la casa para la princesa para la princesa de la casa el color es rosado rosado uruba el juego es son 3 piezas 4 piezas bueno este incluye también más de alto entonces son las 5 piezas en 7.99 5 7.99 su niña va a dormir tranquila va a ser una buena opción para los bebés marcando al 770 447 0336 con solo 49 dólares de enganche así de fácil aquí en la super tienda de Jane Furniture así es entonces aquí tenemos los comedores que tenemos no solamente los que tenemos hay personas que los que tenemos también afuera entonces todo esto lo que hicimos en el proyecto tiene muchísima variedad tiene muchísima no alcanzamos nosotros a abarcar honestamente no alcanzamos a abarcar todo el material todo el producto ese comedor creo que yo tengo ese comedor ese está ¿cuánto vale ese comedor? ese está en se me equivoco está en 6 9 6.99 ese es el que yo tengo en mi casa no yo ya me lo voy a llevar yo voy a ser la cliente número 1 no sé yo ya lo tengo ah ya lo tienes yo lo compré aquí en Jane Furniture ah lo compraste aquí buenísimo me ha durado hace 99 y solamente mira yo compré uno aquí ese lo compré aquí y ya tengo 3 años y buenísimo compré otro en otro lado y se me rompió ya si te das cuenta aquí me ha durado de verdad que está estable tienes que venir aquí a Mueblería Jane al 770-447-0336 ¿cuántos años de garantía tienes? una garantía por sí mismo pero también tenemos opciones para usted adivinar más garantías si usted quiere no le miran el crédito a las personas no crédito se basa más ingresos 49 dólares solo 49 dólares tiene mucha variedad tiene mucha variedad tiene muchos estilos muchos diseños ya está todo con 49 no te echamos tu crédito nadie te va a decir eso en ningún otro lado solamente aquí en la supertienda de Jane Furniture marcando el 770-447-0336 770-447-0336 tienen dos localidades la parte más importante es que a veces las personas piensan que necesitan un seguro social para aplicar con nosotros nosotros no pedimos nada de eso solo pedimos que usted tenga una identificación que lo pueda identificar puede ser una matrícula un pasaporte un ID algo que lo pueda identificar ya con eso y la green card la green card también todo no importa que sea porque no requieren seguro social bien fácil cualquier persona puede venir con 49 dólares y sacar lo que quiera así es excelente Karina perfecto que más nos quieren mostrar entonces queremos mostrarle los comedores también que tenemos más ya que en la está bonito mira este de acá bello entonces este está en 99 está bonito verdad y el banco este es el del banco estos son estilos vintage si estos son los estilos vintage que están saliendo estos son los nuevos estilos está muy bonito de 6 piezas no no de 5 de 5 y si no quieres banquito los pueden ganar dos si si no quieres el banco queda chévere el banco no el banco queda bonito si este son que colores tiene eso mete ese color están pesados están pesados pero vale la pena ¿cuánto cuesta esto? 999 pero va a ser suyo por tan solo 49 dólares de enganche marcando al 770-447-0336 este es el mejor regalo para mamá no lo piense más no espere que llegue el día hoy es el momento para que usted pueda comprar ese regalo que tanto mamá ha estado esperando y es uno de estos muebles que seguramente le va a encantar aquí en la super tienda de Jane Furnisher ¿tienes algo más que quieres agregar? no así es acá tenemos que ir para servirle tenemos el staff equipado para ayudarles lo más que podamos somos vendedores honestos no mentirosos que es la parte importante para que ¿tienes muchos años aquí? claro que sí entonces sabemos lo que es bueno ¿cuánto años tienen aquí en Atlanta? en Atlanta tenemos casi bueno casi toda mi vida he crecido acá en Atlanta entonces me sé la área entonces las personas que quieren entrega más o menos yo sé donde viven para ayudarlas y tienen dos localidades una está en Santa Fe Mall en la ciudad de Duluth y también en Jimmy Carter en Norcross frente a Papa John le vuelvo a repetir el teléfono 770-447-0336 véngase si usted tiene hoy oportunidad aquí van a estar abiertos ¿hasta qué hora? 8 todo día y también digan que lo escuchó en vida 1010 AM tan solo con 49 dólares de enganche cualquier mueble de estos que estuvimos enseñándoles en el día de hoy puede ser suyo gracias Kenneth muchas gracias gracias Kenneth bye